Han llegado, dice, los maleantes a la casa. Entonces, el NOA estaba parqueado en su garaje y sacaron el NOA, al dar retro el NOA atrás, chocaron a la pared, a la casa. Entonces, el NOA está roto todo el parabisa atrás. Debe estar lastimado el NOA, ¿no? Entonces, en ese momento, mi mamá seguramente se ha defendido a su movilidad para que no lo lleven. Y en ahí, los maleantes lo mataron y lo arrastraron como 5 metros al lado de la cocina. Y en ahí, a mi mamá, los dejaron muertos los maleantes. No puedo creer. Así, de esa forma, a mi mamá, sin culpa, sin nada, sin temor, la han matado a mi mamá.